Hola, buenos días para todos y todas y hoy tenemos un mensaje muy especial, amoroso y dulce. Nos habla el amado Arcángel Sandalfón, invitándonos a soltar el control. El amado Arcángel Sandalfón nos dice, cuando soltamos el control se liberan los bloqueos y permitimos que el universo en sí mismo fluya en su onda de espiral, una onda de espiral que hace que se propicien los procesos, transformaciones, movimientos y creaciones necesarias para poder alcanzar un bien mayor. Entonces hoy los invito a soltar el control, soltemos los esquemas prediseñados, lo que creemos que debe ser y démonos el permiso simplemente de ser y fluir, libres, así como los niños que no planean ni controlan, simplemente fluyen, se escuchan y se permiten ser. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!